¿Qué es lo que nos va a enseñar aquí con promedio? ¿O qué nos va a enseñar? Vamos a hacer desengrasante ¿Desengrasante? Un desengrasante especialmente para qué? ¿Para qué se usa? Para los motor de los carros Ah, órale, órale El nivel de la baja ¿Esta es la sustancia prima? ¿Es la sustancia prima? Sí Este es un sulfato de sodio ¿Cuánto sale con esa bolsa? ¿Cuántos litros le da? Son 200 litros ¿Esta es otra sustancia que se le pone en mi Roger? Sí Órale Esta es la manera de elaborar un desengrasante, mi gente Aquí El amigo Roger, él elaboró sus productos Nos estábamos diciendo la manera de cómo hacerlo Estos son de 2 litros 12 litros De 2 litros Ok, ya va a 10 litros Ok Están 4 litros 4 litros ¿Cara vez que son 2? Sí Ok Ahí van 6 Ahí van 8 litros 8 litros Y ya completamos 10 litros Con este Así está, mira, nos está montando hasta cómo llaman ahí ¿Sí? ¿Lo podrán hacer en casa con estas regresas? Sí ¿Cómo no? Si la gente va a ver si quieren algo para rato A ver con eso Y todo se echa aquí El Ok Ahí va la tercera setama, en la sustancia Aliado con los otros Agarra mucha fuerza Para los motores También sirve para Para los renajes Para todo eso que lo limpia Que lo estapa Que lo estapa y que lo limpia Es muy fuerte este El sulfónico lineal Este también lleva Si lleva un litro Le doy la mitad Pero la capacidad De ese es de dos litros Si es de dos litros Y ese ya es cuando viene agarrando color No Todavía le falta Mira todo el tiempo le echo un poquito de más Para que quede más fuerte O sea Ahí le echo como un litro O doscientos gramos Un litro Doscientos mililitros Entonces este ya se echa Despacito Y si te das cuenta Ya está agarrando color Este es el que se grasan los motores En el carro Todo Arrasa con todo tipo de grasa Este ya entra más despacio Este viene siendo la sosa Amigazo Este la vamos a poner también ahí Este que viene siendo la sosa Este es el desengrasante más pesado ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Esto ya es más despacito ¿Cuánto le pones dentro? Le pongo cuatro cubetas que viene siendo Un litro distinta Para los caracolitos de distinta de agua ¿Es cierto? Doscientos mililitros Un bote fue de doscientos ¿Qué hago yo? Pues es un bote de doscientos litros Eso agarra doscientos veinte Pero la medida es para un bote Así como esta esta Mira ¿Cómo? Le vamos a echar una de más De lo que lleva Para pegarle mejor Exacto Ya El color ya ¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Eres un cinto de color? ¿Eres un cinto de color? ¿Eres un cinto de color? ¿El color no es para que se mire bonito? El color no es para que se mire bonito ¿Es un diferenciador? Sí, diferenciador ¿El otro producto? El producto Roger Tiene Todo tipo de detergente ¿No? Sí Todavía le falta algo ¿Todavía? Sí Le falta lo que es la espuma Que viene siendo el S Ok Le voy a echar diez litros Muy bien Este Ok Sí Y ahí va a quedar Y este es lo que hace la espuma Bueno El S Entonces Esto se echa despacito Porque Si no aquí adentro Va a ser espuma También Esto vamos a quedar producto Roger En el Machacamole Le vamos a calar Jaja Ahí está A ver cómo A ver cómo Se quedan bien Se hace espuma Nomás que Me quede despacito Para que no se haga espuma dulce Ajá Pero Ahí Ahí Doscientos litros No se pudo desatrasante Sí No se pudo desatrasante Sí Y aquí cuánto Ya para que quede el producto ¿Cuánto se queda batiendo ahí? ¿Cuándo vuelta? Bueno Media hora Media hora Después del último producto Que viene siendo el S Ok Bueno ¿Cómo haces eso? Se me asante en casa Si quieren hacer menos ¿Pueden hacer menos litros? Sí Pues lleva Lleva menos cocción Todo Y no le eches de más Porque Porque se hace poroso El fierro Ok El fierro lo hace poroso Este es un diferenciario del de casa Y el de motor Sí Ok De este color queda el de casa Y de este De los dos queda el del motor Ok 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 Vamos a ver No es por ahora Vamos Vamos No es por ahora Vamos No es por ahora Vamos ahí se queda más o menos tres días aquí en el bote en el bote ya para que se pueda tapado para sacar a la venta así como está en este y ya después de los tres días ya se saca a la venta y entre más viejo se haga mejor es mejor porque está más desmentado está como el vino sí y así es como queda el desgrasante que ahorita sí ese es el producto final ya ahí se le pone a los motores de carro sí lo vamos calándolo con el machacamóvil a ver cómo queda a ver si se lo quita ahí está el desgrasante de mi compañero aquí en el machacamóvil le echaré ahí para mí le echaré le echaré le echaré le echaré es para motores es para motores ese hombre Roger dice sí vamos a ver mire ya ahí mire dice ya como está quitando casi tiene machinidad y si no más le meten la mano así mire ya se le quita sí mire y arrasa de volada mire todo esto todo esto se puede quitar mire está bien mire ahí está va a quedar como nuevo el motor de machacamóvil gente mire no la vamos a tallar con una cajita mire mire con una cajita está mojado y no más le echamos sin menos no le dejamos ni 5 minutos y mire que nos lo dejó ya mire es desgrasante que se venda mi proyecto que ve mire vamos con la está espaliente mire mire así que está cochino mire 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 brilloso mire 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 si que queda pero super limpio no pues ahi esta un producto muy desgraciante que funciona ahi esta miren de aqui como estaba y aqui como estaba tambien como quedo miren al chingazo aqui si quieren venir con usted a comprar mayoreo tambien se puede venir si le damos precio este es plástico tambien lo limpio muchas gracias por el tutorial que nos acaba de aventar aqui pueden encontrar mayoreo y menudeo aqui en leyva donde esta ubicado? aqui en leyva es ramon corona y es aqui en el centro de gravier leyva solano enfrente de la juani o de este de jaime quintero ok muy bien sale vale pues muchas gracias y saludos mi gente aqui es mejor es muy preciente o no ya sabes ya sabes aqui esas rumah eh aqui en frente